Hola mis amores, bienvenidos una vez más. El día de hoy voy a mostrarles cómo hice esta decoración de uñas de flor y mariposa. Es la primera mariposa que me hago y no quedó tan bien, pero tampoco quedó tan mal. Si te gusta, por favor quédate. Voy a comenzar colocando mi base transparente en todas mis uñas. Ahora voy a pasar a colocar este esmalte que se llama francés. Es perfecto para hacer el estilo francés, el color me encanta y como ven es un poco transparente, no tiene mucho color, pero sí le da un leve color a la uña, muy muy bonito y para que quede un poquitito más oscuro, es decir, para que se note un poco más, voy a colocar dos capas. Una vez seque un poquito, voy a colocar este que tiene estas glitter o estas piedritas así en color tornasol que se ve bellísimo. Lo coloque en todas, todas las uñas mis amores, incluida la uña del dedo gordito. Ahora como estamos en verano, voy a colocar este fucsia muy vibrante y lo voy a hacer un estilo francés. Lo estoy haciendo un poquito recto porque es la manera como más se me facilita, la verdad. No queda totalmente recta esa línea, pero van a ver que más adelante voy a hacer otra decoración ahí en el borde y si no queda tan derecho no se va a notar. Coloque solo una capa, siento que fue suficiente y lo hice en todas las uñas, menos en esta que es la uña del dedo anular. Aquí estoy colocando un esmalte que me va a volver la uña un poquito mate, como para recibir un poco mejor las pinturas acrílicas que voy a empezar a colocar y siento que se distribuyen un poquito mejor. Si ven como la uña se ve ahí mate, sin brillo, pero ya más adelante le devolvemos el brillo con el top coat. Aquí estoy haciendo una florecita blanca con mis pinturas acrílicas que les mostré anteriormente y estoy haciendo una flor de cinco pétalos y tratando de hacer los pétalos un poquito gorditos y que queden unidos uno con el otro para que se vea un poquito grande esta flor. Ahora voy a comenzar a hacer la mariposa. Prácticamente es hacer dos pétalos como haciendo una florecita solo que el de arriba va a quedar un poco más grande que el de abajo y vean que se encuentran justo como en la parte más angosta. Estas dos van a ser las alitas de la mariposita. Después con pintura negra voy a hacer la cabecita y esto fue como un punto de referencia porque más adelante lo agrandé un poco y con el pincel aquí estoy haciendo el cuerpo y vean que le estoy dejando como una barriguita por decirlo así para que se vea con un poquito más de forma. Aquí tomé un poquito más de pintura como les dije para hacer la cabecita un poquito más grande y me había decidido por hacer algunas líneas en color amarillo en cada una de las alitas pero luego me arrepentí como raro en mí. Siempre me arrepiento y resulto haciendo otra cosa. Así que le volví a colocar pintura fucsia y más adelante voy a colocar otro color. Por ahora voy a tratar de delinear con pintura negra las dos alitas. Ahora mezclé un poquito de pintura fucsia con blanco e hice este rosado muy clarito y así fue como hice este color que coloqué ahí en las alitas y no nos olvidemos de las dos antenitas. Y así es como he terminado con la mariposa. Ahora voy a hacer dos hojitas en color verde. Este verde lo hice mezclando el verde limón que vieron al comienzo cuando les mostré las pinturas y un poquito de negro para que quedara este verde hoja. También muy despacito y suavemente voy a comenzar a delinear cada uno de los pétalos de la flor y acuérdense que si se tuercen así como lo están viendo ahí, si las líneas les quedan raras, muy gruesas. Después podemos tomar un poquito de pintura blanca y corregir todo lo que nos hayamos equivocado. Acá voy a hacer el centro de la florecita en color amarillo y un puntero un poco grande y de esta manera fue como delineé las hojitas. Aquí estoy corrigiendo con pintura verde la línea que no quedó muy bien hecha y también voy a estar por supuesto delineando el punto amarillo que hicimos. Ahora con este puntero pequeñito, vean ustedes, es muy pequeñito, voy a comenzar a hacer algunos puntos sobre el borde del estilo francés. Por último no olvidemos colocar nuestra capa de brillo para proteger las pinturas, proteger la decoración y eso ha sido todo. También me coloqué fuera de cámara un poquito de aceite de cutícula para humectar la piel alrededor de la uña. Y eso ha sido todo mis amores, espero que les haya gustado y si fue así no se me vayan a ir sin suscribirse, regalarme por favor un like, déjenme abajo sus comentarios y los invito también a que me sigan por Instagram para que vean todas las fotos de las decoraciones de uñas que hago. Y ustedes y yo nos vemos en el siguiente tutorial. Dios los bendiga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!